Me imagino que les va a dar una gran ayuda para los fines que tienen ustedes, que bueno, por supuesto son muchísimos más, pero el gobernador pensó en que sea un monto que les pueda servir para poder seguir avanzando y afianzando los objetivos que tienen como institución. Así que bueno, nos da mucho orgullo de que ustedes puedan seguir con esta finalidad que ayuda a toda la población de su departamento. También agradezco a los intendentes, que bueno, que ellos también intervinieron en la elección. Así que bueno, un gran orgullo para nosotros que ustedes puedan ser beneficiarios de este bingo. Y bueno, los esperamos el 15 de mayo, que es el sorteo del otro bingo de la edición de otoño, que vamos a estar sorteando 38 millones de pesos en premio. Ahora tenemos la novedad de que el pozo del bingo se va a sortear en cualquiera de las bolillas, en la bolilla de 36, pero en cualquiera de los órdenes. Así que bueno, tratamos de que la gente pueda llegar a beneficiarse de alguna u otra manera. Les agradezco a todos y le agradezco mucho a los intendentes y al señor gobernador, que siempre nos da su apoyo. Gracias. Gracias.